Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a este video donde vamos a aprender como podemos poner ojillos en diferentes prendas o incluso en algunos accesorios de vestir, algunos accesorios comunes, vamos a aprender como podemos ponerlos de manera manual en nuestra propia casa utilizando algunas pinzas y también si tenemos un taller o tenemos un aparato que pone estos ojillos, el famoso changuito o un aparato remachador, entonces podremos también ver como podemos hacerlo de manera fácil, recuerden que vamos a compartir tips, trucos y técnicas para hacerlo, antes que nada quiero mencionarles que existen pues muchos tipos de ojillos y tamaños, para empezar hay colores, colores naturales, colores metálicos y colores pintados verdad o ojillos pintados, aquí yo por ejemplo tengo estos pequeñitos que son ojillos de color dorado, tengo unos más grandecitos que son ojillos de color metálico y tengo aquí ojillos de color blanco pintados, estos ojillos de color pues los podemos encontrar en muchos colores de hecho, hay ojillos incluso con figuras, en lugar de que sea un circulito los ojillos son de flor de algunas otras figuras parecidas a un círculo y tenemos ojillos más grandes, por lo regular los ojillos pequeñitos sólo viene el puro ojillo, en algunos casos les venden la arandela, eso dependerá del tipo de material en el que ustedes lo van a aplicar, si el material en el que lo van a aplicar es un material muy delgado entonces es necesario que le coloquen la arandela, la arandela es un anillo de lámina muy delgadito que va del otro lado o del lado de donde se aplasta el ojillo, ahí es donde va la arandela entonces vamos a aprender cómo podemos aplicarlos en nuestras prendas para ponerlos a mano podemos utilizar estas pinzas que podemos encontrar en una ferretería también en algunos lugares donde venden todos estos accesorios, las conocidas talabarterías en algunos lugares o incluso lugares donde venden piel, cuero, en utensilios para pues trabajar todo este tipo de cosas verdad, la piel, el cuero, los materiales sintéticos, incluso lo pueden conseguir o las pueden conseguir en catálogos de productos de belleza, por ejemplo aquí en México y en algunos otros países de latinoamérica, yo los he visto incluso en el catálogo de abón, en betterwear y en están home, ahí vienen a veces nada más la pinza para poner los ojillos y a veces viene la pinza sacavocados, esta pinza sacavocados es la que es muy necesaria ya que con esta vamos a hacer o perforar el orificio, esta pinza sacavocados tiene diferentes medidas del hoyito y nos sirve para muchas cosas también tenemos aquí la pinza para los ojillos que es la que vamos a aprender a utilizar en esta ocasión y tenemos la pinza para pegar otro tipo de broches de presión, esto les enseñaré en otro vídeo como los podemos aplicar, cuando yo compré estas pinzas venía el juego de tres, aquí en México en el centro y en algunas ferreterías que he visto de aquí del centro de México me costaron aproximadamente 130 pesos los tres y además traen algunos, unas bolsitas con los ojillos, entre 130 y he visto en 160 así es que son muy baratas, muy fáciles de conseguir ¿verdad? bueno vamos a aprender cómo podemos entonces poner con estas dos pinzas los ojillos en nuestra casa siempre vamos a ponerlos en una tela reforzada, es decir a veces que sea doble será necesario que sea doble en algunas ocasiones la tela y también necesitamos a veces que tenga entretela para que pueda agarrar bien entonces siempre pues marcamos donde vamos a poner nuestro ojillo yo aquí pues este solo es una muestra ¿verdad? no le voy a poner una marca y voy a escoger aquí por ejemplo voy a poner estos ojillos pequeñitos que son los que trae la pinza y de estos tendremos que conseguir estos ojillos la verdad no soy exacto pero aproximadamente el número de ojillos es el número 12 o 14 este es el número de ojillos, me parece que es 14, es un ojillo muy pequeñito es aproximadamente de medio centímetro de diámetro entonces ¿cómo probar qué tamaño necesita? bueno podemos meter el ojillo aquí en nuestras pinzas y tiene que quedar casi al ras, miren en este queda muy grande entonces en este queda mejor, en ese lo vamos a poner entonces nada más giramos nuestra pinza déjenme nada más las acomodo porque con este lado no puedo y giramos hasta ubicar el tamaño que queremos hacer el ojillo yo vuelvo a medir creo que ese es el tamaño es este debe quedar un poquito más reducido el orificio ¿verdad? para que el ojillo no se salga después de haberlo puesto entonces aquí espero que se alcance a ver déjenme mover un poquito esto para que lo alcance a ver mejor aquí entonces ya tengo las pinzas espero que se vea aquí un poco mejor ¿verdad? y bueno voy a presionar a veces es necesario con las dos manos y hasta que la pinza me haga un clic es hasta el momento en que se ve que está hecho el orificio déjenme nada más agarrarlas bien porque nada más se agarró bien y parece que no se puede ahí está entonces podemos observar que aquí ya se hizo el orificio es el de abajo yo ya había hecho otro ¿verdad? aquí nos dejen le quitamos la tela el pedacito de tela y ahí está es el orificio de abajo ¿verdad? entonces vamos a meter nuestro ojillo aquí siempre el lado que ya está doblado el lado que ya tiene forma lo metemos por el lado derecho y por el revés metemos la parte que vamos a doblar aquí en nuestra pinza tenemos dos posiciones una parte que es abierta como un hoyito de hecho tiene como un ojillo adentro allí es donde vamos a poner el ojillo que ya tenemos y del otro lado vamos a meter en esta parte vamos a meter el lado que no está doblado ¿verdad? y lo único que vamos a hacer es presionar vamos a presionar fuertemente y ahí nos va a quedar nuestro ojillo puesto ¿ya vieron cómo queda? podemos apretar bien aquí me falta apretar un poco déjenme apretarle bien para que quede bien puesto quiero decirles que esto no es así tan tan bueno no tan seguro déjenme no vamos a acomodarme bien porque estoy muy cerca de la cámara ahí ahí está ya apreté bien y aquí mi ojillo quedó mejor ¿verdad? ya quedó más acomodado incluso a veces hasta se abre como en estos casos y bueno queda plano aquí el ojillo pues ya no se mueve ¿si? eso es para ponerlos en nuestra casa les digo no queda de maravilla no queda perfectamente bien pero si necesitamos así de urgencias poner un ojillo pues ya tenemos aquí como hacerlo ahora veamos cómo podemos ponerlo con un aparato los ojillos que ponemos con el aparato remachador con el changuito el chango que conocemos se ponen con dados en este caso yo aquí tengo mis dados así se le llaman a estos accesorios con lo cual ponemos el ojillo tenemos aquí los dados ¿verdad? para ponerlos tenemos el de arriba que es el que florea el ojillo y el de abajo que es la base donde se presiona esta base tiene aquí un punto que puede presionarse y hundirse para acomodarse mejor a la presión de la parte de arriba quiero decirles y que conozcan bien sus accesorios porque a veces los tenemos y no sabemos ni cómo utilizarlos esta parte luego se queda trabada aquí adentro en la parte de abajo tiene aquí una ranurita que es para meter un desarmador y con tan solo girarlo se vuelve a levantar ajá y esta parte de arriba que es el floreador a veces viene liso viene esta parte lisa y entonces solo les va a voltear el ojillo se va a ver igual como por el derecho pero si tiene así como una flor como este caso el ojillo les va a quedar en forma de estrella por atrás va a quedar floreado lo mejor dicho ¿verdad? es así entonces siempre consigan estos dos es importante que ustedes pues tengan sus pinzas sacavocados para hacer los orificios cuando pongan sus ojillos si ustedes se van a dedicar a poner muchos ojillos y a veces estas pinzas hasta lastiman de tanto usarlas y cansan les voy a recomendar que utilicen un sacavocado hay sacavocados de golpe que es con un martillo y un tubito que es como un tipo cincel pero también al remachador o al chango le podemos comprar unos dados para hacer los orificios se compra esto que es la base y esto pues se va marcando con el tiempo entonces hay que cambiarlo cuesta muy barato y este es el sacavocados de golpe esta parte donde se ve lo blanco es la parte que va perforando y tiene un orificio para sacar aquí todo lo que va perforando por ahí va saliendo el material que se va perforando se atornilla en la parte de arriba y golpea con la parte de abajo este material es bronce está especialmente diseñado para que pueda aguantar precisamente los golpes y se pueda cambiar pueda como como que es blando para que pueda uno tener mejor fuerza a la hora de hacer el agujero de hecho hasta las pinzas sacavocados traen aquí un poquito de este mismo material que es color dorado color oro que es el bronce ajá vamos entonces al aparato para ver como podemos ponerlos bueno pues ya aquí tenemos nuestro aparato remachador o changuito como muchos lo conocen es este aparato que hay para hacerlo manual y para hacerlo con pedal algunos ya vienen armados y también hay con motor para que lo hagan de manera mucho más fácil eso pues ya lo utilizan en muchas fábricas si entonces a este aparato pues le vamos a poner los dados en esta parte de abajo quizás muchos van a preguntarme en los comentarios si pueden comprar uno de estos donde lo consiguen cuánto cuesta bueno precisamente en las talabarterías que hay en muchas ciudades allí pueden conseguir este estos también le llaman peleterías en algunos lugares allí los venden y hay unos económicos hasta de doscientos cincuenta pesos llego he llegado a ver hay de trescientos cuatrocientos hasta mil y de motor de cinco mil pesos ajá obviamente pues ya es para alguien que se va a dedicar a esto entonces aquí vamos a poner primeramente el dado para sacavocados la atornillamos en la parte de arriba y ponemos el bronce en la parte de abajo y lo apretamos lo sujetamos para que no se nos mueva con esto vamos a poder hacer los orificios mucho más rápido y fácil que pues con las pinzas sacavocados entonces aquí solo presiono obviamente tienen que ustedes comprar todo del mismo tamaño que van a poner sus ojillos por ejemplo yo voy a poner estos ojillos del número 19 que son los más comunes estos son del número 19 aproximadamente miden unos siete milímetros de diámetro y pues su sacavocados tiene que ser del número 19 y sus dados para los ojillos tienen que ser del número 19 ustedes ya deben de marcar ahí donde va a ir su ojillo y entonces presionamos para poder para poder hacer el ojillo igualmente aquí como que se oye un tronido es que ya hizo el hoyito y solo abrimos déjenme mostrarles aquí un poco espero que la alcancen a percibir y ahí tenemos el orificio el orificio bueno voy a hacer de una vez el de otro material en este caso esta tela es para hacer vestidos de novia por ejemplo cuando hacemos un corset tenemos que ponerle los ojillos aquí quizás se pueda apreciar mejor como queda la marca y solo quitamos y ahí está el orificio ahora voy a cambiar mis dados entonces para poder poner los ojillos quito los dos recuerden siempre ponemos primero el de arriba que es el que necesita más espacio para ponerse mientras tanto les hablo de estos aparatos remachadores el aparato remachador más sencillo solo les va a servir para poner ojillos poner broches de pantalón de mezclilla remaches rápidos y les va a servir para poner broches de bebé o broches de presión sencillos y broches de chamarra broche italiano broche taiwanes etc hay muchos tipos de broches bueno si ustedes quieren uno para forrar botones porque también hay para forrar botones entonces esos son un poquito más grandes porque necesitan más espacio el broche para forrar botones perdón el remachador para forrar botones pues más o menos cuesta unos 400 pesos entonces ustedes pues tienen que preguntar siempre que vayan a comprarlo que funciones pueden ponerle o que aparatos que accesorios pueden ponerle a ese remachador porque no les puede servir para todo si hay muchos tipos de broches entonces ahí pues tienen que ver entonces ponemos nuestro ojillo aquí en la base tiene ahí algo en que se acomoda tiene una punta ponemos siempre el derecho hacia abajo acomodamos que entre que baje sobre el ojillo si lleva arandela le ponemos la arandela y entonces presionamos fuerte como si fuera un exprimidor de jugos y así queda nuestro ojillo de esta manera queda por el revés y de esta manera queda por el derecho les decía que queda como floreado así se ve como una flor permítanme mostrarlo en la luz para que ustedes puedan observar mejor ahí está ahora veamos otro tipo bueno otro ojillo en este caso en tela negra que es una tela un poquito más gruesa aquí ya tiene el orificio entonces voy a poner un ojillo color metálico y aquí está mi ojillo ya terminado aquí les muestro entonces como quedaron mis ojillos aquí en la tela blanca miren como queda de bonito y de este lado quizás puedan observar que se frunce un poco porque la tela es delgada y no tiene ahorita ninguna entretela solo la tela tal y como es por eso necesitan siempre ponerle un refuerzo además porque el ojillo siempre va a hacer fuerza ya sea que le metamos una agujeta o un cordón va a hacer fuerza entonces necesita que esté bien resistente el material en el que pongamos el ojillo de este lado tenemos el ojillo metálico en tela un poquito más gruesa aquí también queda igual y este pues es el derecho queda muy bien muchas veces se preguntan cuando los ponen en los corsets si no les va a raspar a la novia pues siempre es bueno que le pongan una vista pero si no entonces no se preocupen porque de todos modos este ojillo queda muy bien no raspa aunque se corta un metal pero no raspa queda muy bien acomodado ajá bueno pues este ha sido el video cualquier duda que tengan recuerden pueden escribirla abajo en los comentarios si no se han suscrito recuerden hacerlo suscríbanse a este canal para seguir viendo más tips trucos y técnicas de costura gracias por ver este video visiten nuestra página de facebook en el cual les voy a dejar las fotografías de los dados y algunas medidas de ojillos para que ustedes puedan ver saber cómo son y entonces puedan pedirlas muchas gracias por vernos entonces nos vemos hasta el próximo video hasta luego